Hola, mi nombre es Iskala Jadefes, soy terapeuta en sanación emocional y etnografía clínica. Bienvenidos a Onces para el Alma. Seguimos con nuestro tema. Para cerrar este ciclo de estos programas, vamos a hablar del maltrato. Nosotras las mujeres callamos muchas cosas, igual que los hombres, pero nuestro enfoque está un poco más hacia las mujeres. Nosotras callamos muchísimas emociones que están cargadas de creencias de nuestro árbol genealógico, nuestro clan. Sufrimos diferentes violencias. Afortunadamente en estos tiempos ya estamos tomando conciencia de que hay violencia física, psicológica, espiritual, económica. Ya estamos rompiendo un miedo que es el de hablar y el de reconocer que hemos sido víctimas de alguna manera de cualquier violencia. Ya nos está dando pena decir, sí, fui víctima de violencia por mi pareja, por mi familia, por mi jefe. Sí, estuve muchos años y a pesar de querer salir de esa violencia, no lo sabía cómo hacerlo. Las violencias están expuestas en nuestra sociedad y en nuestra familia de formas muy sutiles. Hay violencias en las cuales si somos bellas nos hacen sentir feas, si somos inteligentes nos hacen sentir brutas, nos hacen sentir sincapacidades. Y nosotras vamos replicando este mismo maltrato porque somos víctimas de víctimas. Por eso hay que parar, hay que romper con estos patrones. Adicional, nosotros muchas veces no somos conscientes de que estamos en una relación tóxica o en una relación de violencia. Porque estamos acostumbradas a validar ciertos comportamientos de violencia. La primera violencia que nosotros hacemos es contra nosotras mismas. Por eso nuevamente la invitación es empezar el viaje a la sanación emocional para reconocer desde dónde nos estamos moviendo. Para reconocer la violencia que nosotras hemos permitido y que también hemos ejercido. Porque así como en un momento somos víctimas, al siguiente podemos ser victimarias también de generar violencia y maltrato hacia otra persona. Cuando nosotros estamos sanos emocionalmente ya estos programas de violencia, de maltrato, de rabia no se nos van a repetir y nuestros entornos van a estar rodeados de otros comportamientos. Este maltrato hacia las mujeres está muy presente. Es un llamado a que nosotras como madres, como mujeres, podamos tomar conciencia, sanarnos para así mismo criar y crear nuevas realidades para nuestros hijos, para nuestros entornos, para que nos sigamos alimentando la violencia. Donde la mujer, de una u otra manera, por generaciones ha sido la que ha callado, la que ha sostenido muchos hogares, los cuales no son sanos. Hay hogares que se sostienen porque hay una mujer ahí, pero está siendo sometida a violencia física, psicológica, emocional, económica. A veces por los mismos hijos, por las mismas parejas. La mujer es la última que se sienta a almorzar, es la que todavía sigue viendo a sus hijos de 30, 40 años como los bebés y sigue creándolos inválidos mental y emocionalmente. Las mujeres tenemos que tomar conciencia de que al sanarnos, nosotras vamos a ser ejemplos sanos, de reconocer que no es fácil hablar sobre la violencia que hemos vivido, que no es fácil asumir que nos dejamos maltratar. De pronto podemos ser fuertes en unas áreas, pero en otras áreas poder vivir la violencia. El programa TEI es un programa que tenemos en Gaya, la montaña de las mujeres, para mujeres maltratadas, para mujeres que también tienen alguna situación de enfermedad frente al cáncer. Como habíamos hablado en otras oportunidades, las enfermedades físicas se manifiestan porque ya viene un bloqueo, una enfermedad emocional. El cáncer, que es una de las enfermedades que hoy en día nos está quejando, es una desconexión de sí mismo. Obviamente que cada parte donde dé el cáncer nos va a dar una información de ciertas emociones y de ciertos programas que se repiten en el árbol genealógico. El programa TEI es un programa para mujeres víctimas de maltrato de cualquier índole y también para mujeres que hayan padecido o estén padeciendo la enfermedad del cáncer. Para un acompañamiento emocional de sanación, de conocimiento de cómo y por qué emocionalmente podemos trabajar estas enfermedades. Bienvenidas a Cheda, un sitio para la sanación emocional, física y espiritual. Los esperamos en La Calera, en Gaya, la montaña de las mujeres. También estamos apoyando en ese momento a la Fundación Niños Invisibles, que trabaja con mujeres vulnerables que sufren la enfermedad del cáncer. Los esperamos nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales. Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!